Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola amiguito y amiguita de Jesús, que en este lindo sábado puedas sonreír, pues tenemos un Dios maravilloso que nos ama eternamente. Te saluda tu amiga linda. Y ahora, mis lindos excavadores, vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, el versículo dice así. Mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, desde Dan hasta Beersheba, vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera, Primera de Reyes 4.25. ¿Sabías que Salomón escribió tres mil proverbios y mil cinco poemas? Y la historia se titula La Prosperidad de Salomón. Los israelitas se dieron cuenta de que Dios estaba con Salomón. Comenzó el devocional, el papá. Por su forma de gobernar, se veía que la sabiduría del rey venía de Dios. Su fama se extendió hasta tierras lejanas y venían a verlo, a consultarlo y a escucharlo. Era una hermosa oportunidad que Salomón aprovechaba para darle honra y gloria a Dios. Salomón también aumentó su conocimiento. Llegó a estudiar sobre la naturaleza y a comprender mejor el amor de Dios a través de ella. Durante los primeros años de su reinado, se cumplió el propósito que Dios tenía para Israel, que los demás pueblos llegaran a conocer que solamente hay un Dios que gobierna el mundo porque es su creador. Los israelitas llegaron a ser luz para el mundo que estaba en tinieblas. Todos debemos ser una luz, aunque sea pequeña, como dice el corito, aseguró Mateo. Sí, aunque no somos parte del Israel antiguo, sí somos parte del Israel espiritual de hoy. Por lo tanto, nos corresponde ser portadores de la luz del Evangelio para dar esperanza a los que no la tienen. Intervino la mamá. Los mejores años del reinado de Salomón fueron cuando anduvo en los caminos de Dios. El pueblo vivía confiado en paz y prosperidad y los otros pueblos conocieron al verdadero Dios. Nosotros también disfrutaremos de prosperidad obedeciendo al Señor. Él es el único que puede darnos sabiduría para llegar a ser una bendición en el mundo. Finalizó el papá. Querido Dios, ayúdame a reconocer que debo ser una luz para alumbrar el camino de los que no te conocen. Amén. Que sigas teniendo un lindo sábado con tu familia y, por supuesto, con tu amigo Jesús. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.